hola qué tal a todos como hemos ido trabajando no he ido entregando vídeos a cómo pueden usar la nueva api de whatsapp business dentro de mi canal existe la parte 1 la parte 2 y la parte 3 como les había prometido les iba a entregar a cómo pueden hacer un bot un chat bot operativo no con esta herramienta ahora les paso a mostrar en realidad es simple que ustedes no lo pueden implementar y trabajando con una hoja de google chip por lo tanto no habría cosas por medio nada este es el bot lo tengo activo le voy a conversar ya no les puedo saber cómo funciona hola no responde tararará solicitar pedido aunque no se entrega el 1 ingresé cantidad 2 12 y seguir seguimos agregando voy a ingresar la cantidad es ok 2 terminamos el pedido lo que ingresa tu nombre y en rodríguez ingresa en dirección calle l esa es mi dirección y ok mira se grabó tu número de 6 esto de acá está trabajando obviamente está trabajando con con meta con lápiz de meta y almacena su información en una hoja de google chip esta es la hoja sobre la cual estoy trabajando y dentro de solicitudes debe estar lo que acabamos de registrar listo esta es la información todo lo que acabamos de registrar no entonces lo que voy a hacer es ahora voy a activar la opción 2 consultar pedido voy a consultarla sobre el pedido número 6 y ahora en una vez que termine les voy a pasar a explicar cómo lo como lo he realizado he empleado y que necesitan ustedes para poder emplear no acá ya me está entregando el detalle no ok listo chicos entonces como ven es un bot que está operativo que está trabajando con meta que usa internamente la las apis de business de whatsapp las últimas que han liberado y trabaja con google chip para la infora para la configuración para armar el web justo todo de todo eso que necesita meta para hacer una integración simple y fácil no a ver qué es lo que tengo por aquí ya lo primero que he hecho ya un poco para que puedan ver es construir todas las plantillas no es tener todas las plantillas entonces voy a pasar a mostrarle qué es lo que tiene cada plantilla para que ustedes lo puedan implementar de su lado ok la primera plantilla por pedido como verán solamente tiene texto ingrese texto y no tiene más la otra plantilla tiene un listado con un parámetro si han visto mis vídeos saben para qué sirve este parámetro y tienen un botón de ir a menú ok la siguiente pedido continuar tiene un mensaje tiene dos botones nada más la tercera pedido error en caso se escribe algo que no se entienda no tiene nada más la cuarta inicio este es el menú de opciones solicitar consultar pedido la quinta tiene el detalle de la información de ingresa cantidad yo creo que les mostré si esto ya les mostré solicitar seleccionar productos acá recibe un parámetro esa por acá es donde le pasamos nosotros la información de los productos que más tenemos terminar pedido tu detalle pedido es favor ingresa su nombre bot pedido ingresa una dirección no tenemos más y bot pedido fin y acá tenemos y acá tenemos listo se grabó con un mensaje de confirmación ok entonces qué más tenemos por aquí qué más tenemos hemos creado una hoja de google sheet qué es lo que tenemos por la hoja de google sheet si han visto mis demás vídeos van a poder entender ok dentro de la hoja token lo que tenemos es estamos poniendo el token que nos ha devuelto meta estamos poniendo la apia la cual nos estamos comunicando y estamos poniendo una clave de confirmación ok dentro de solicitudes lo único que tengo todas estas cabeceras no tengo más acá ustedes quieren ustedes van a tener así crean una hoja con las mismas cabeceras producto acá tengo la información de los productos y la conversación esta es la parte importante chicos entonces por el lado de acá yo tengo definida todas las plantillas que les he mostrado hace un momento ok la plantilla con mensaje se activa por ejemplo a la plantilla de inicio se activa con el mensaje de hola hello ir a menú la plantilla consultar se activa con el mensaje de consultar pedido no la plantilla de solicitar se activa con este mensaje de acá puede ser solicitar pedido o el punto y como para mí representa uno o si seguir agregando ok si yo le envío este entre si alguien bien es entrada yo que le devuelvo yo le devuelvo esta información como como atributo no ok y en caso no en caso me hayan activado esta plantilla de consultar pedido yo a dónde voy a retornar a la plantilla de consultar fin no lo mismo pasa no esto es acá te dice a qué plantilla va a retornar y si llegan a ejecutar este evento de acá solicitar yo retorno al bot pedido producto ok la lógica les voy a dejar como siempre en el app script que está trabajando se las voy a dejar en en esta página de acá que se la voy a dejar en la descripción del vídeo ok y ahora les voy a enseñar a cómo cómo lo pueden implementar algo rápido ya para que puedan ustedes mismos implementarlo y ver que funciona al 100% ya listo chicos entonces vamos a implementarlo ya lo primero que vamos a hacer como siempre en mis otros vídeos vamos a crear una baja nueva esto es simple chicos ya vamos a continuar de chicos a ver configuración que otro nombre tengo conversación y producto y solicitudes conversación 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 producto producto y solicitudes solicitudes ok es importante respetar los nombres solicitudes bueno copiamos las cabeceras copiamos las cabeceras que más en producto copiamos esto producto copiamos esto le voy a agregar otro más 5 melón 2 de 2 soles y kilogramos melón melón le voy a agregar pera también chicos ahí porque me olvido 6 2 ya que no sé cuándo hago ya que más tenemos por acá conversación copian y pega copian y pega ahora vamos a copiar conversación no se olvide nada conversación conversación aquí que más y configuración configuración por aquí configuración ok esto cerramos esto también cerramos pero que no me ha olvidado nada configurar con productos solicitudes ok entramos a extensiones appscript yo uso el editor antiguo lo voy a cambiar hechos para que pueda ver como como ustedes lo van a ver cambiar el nuevo editor así ustedes lo van a ver entonces lo único que vamos a hacer acá es antes que se acabe el tiempo van a entrar a la página aquí las voy a dejar en la descripción del video van a copiar y pegar todo el código del appscript van a copiar todo el código del appscript copian entran acá pegan graban implementar nueva implementación acá seleccionan aplicación web ponen una descripción lo ejecutan como ustedes y tiene acceso cualquiera esta parte es importante cualquiera autorizan los accesos ya chicos con esto se les abre un abanico de posibilidades que pueden hacer depende de cómo lo trabajan ustedes se me ocurren cosas pero ya ustedes mismos lo van a ir descubriendo entonces esto de acá lo que necesitan es copiar copian la url esta es la url que nos va a servir del webhook que nos pide meta copian hecho ok ya que más necesitamos acá ya tengo esto ya ahora lo que van a hacer es van a entrar a van a entrar ahora a su aquí ok acá es donde yo tengo configurado el webhook no yo tengo configurado voy a cambiarlo voy a editarlo ya voy a editarlo un token de verificación cual es el token de verificación que yo he puesto por acá a este de acá le he metido anlou123 copiamos este token chicos copiamos y le damos verificar y guardar a ver espero que nada se rompa ojalá bueno ya está creo que nos ha nos ha aceptado este es mi nuevo a ver vamos a ver si este es el nuevo ya creo que sí a ver vamos a ver ah no sí sí me ha aceptado chicos contéle sí me ha aceptado es que yo he grabado en configuración la entrada de lo que hay ok si me ha aceptado entonces ya tengo el huevo configurado ahora un poco lo que voy a hacer es volver a generar un token ya un poco para que voy a actualizar mi token voy a copiar voy a ponerlo aquí chicos el nuevo token voy a ponerlo aquí listo no se olviden primero la palabra beer ya saben tienen que revisar nuestros videos si por ahí tienen algún problema chicos para que un poco puedan entender bueno entre comillas eso es eso con eso ya tenemos configurado todo solamente ahora vamos a enviar un mensaje de prueba ya a ver si me está llegando bien enviar mensaje enviar mensaje ok lo tenemos aquí ya ahora vamos a probar al bot voy a eliminar todos mis mensajes ya a ver vamos a conversarle hola uy me conversó ya estamos bien creo solicitar pedido a ver uy me trajo todo mira los productos chicos el 1 ingrese la cantidad 12 si voy a seguir más agregando ya saben chicos siganse suscribiendo al canal voy a voy a poner más videos ya de otro tema ahí les voy a pedir su apoyo para que me puedan completar los cuestionarios a ver que que me ayuden con ideas no no creo que encuentren cómo hacer un bot de la API de API Business tan fácilmente así que espero que usen este contenido que les estoy entregando como verán como verán no necesitan gastar nada se usa la tecnología de Google que nos da sus herramientas de forma gratuita y no se olviden ahí suscribirse y darle like chicos un poco para continuar con mis videos no le pido más ya se grabó entonces si vamos a la nueva hoja a ver chicos crucemos los dedos ahí está se grabó vamos bien ahora vamos a consultar a ver hola consultar pedido 2 y listo bien nada chicos esto es lo que le quería mostrar en esta ocasión les voy a dejar todo el contenido de este video y espero que se sigan suscribiendo y me den su like un poco para que me ayuden a crecer en mi canal y pueda seguir compartiéndoles contenido a ustedes para que les sirva y les dé una visión de lo que pueden usar en sus negocios o como iniciativa o proyectos que puedan tener nada y suerte hasta la próxima